Hola Piscis, hoy es jueves 28 de julio de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, hoy deberás de intentar cuidar cualquier molestia en la garganta y en la zona del cuello. Es importantísimo que no tomes bebidas frías con hielo o en general que no te expongas de forma prolongada al aire acondicionado. En el aspecto económico laboral vas a hacer muchos planes profesionales que quizás tarden un poco en materializarse, pero que darán muy buenos resultados en un largo tiempo. No seas impaciente y aprende a tener más paciencia a la hora de optimizar y organizarte los tiempos. En el aspecto emocional, es probable que logres ahora conocer a una persona con la que podrías vivir un romance. Posiblemente disfrutarás de muchos encuentros con personas interesantes que te enriquecerán y que te permitirán pasar una jornada muy rica a nivel personal. Vas a interesarte muchísimo por conocer en profundidad cuáles son los gustos, pareceres y opiniones de la gente que te rodea. Te vas a mostrar muy tolerante y muy abierta de mente y todo ello hará que la gente que te rodea se sienta muy cómoda en tu compañía. Por lo tanto, potencia esos valores que los astros te aportan para ti en el día de hoy y ábrete a los demás y conoce sus interesantes vidas. Disfruta de tu día piscis. ¡Hasta mañana!